Nuestra cobertura del Mundial Brasil 2014 es traída a ustedes por BetChris. Saludos a todos y bienvenidos a nuestro video segmento donde cubrimos los mejores deportes de la industria. En esta edición mundialista estaremos cubriendo el juego de semifinal entre Holanda y Argentina. Y para esto nos acompaña Alonso de MiPronósticoDeportivo.com que nos dará su punto de vista para este juego y donde podremos encontrar el mejor valor en las cuotas de apuestas deportivas. Un saludo Alonso. ¿Qué tal, Dax? El saludo para usted reportando desde Salvador Bahía en Brasil. Y bien Alonso, ¿cuál será el propósito de MiPronósticoDeportivo.com? En MiPronósticoDeportivo.com le damos los mejores consejos y análisis de apuestas deportivas. También nos puede encontrar en Facebook con MiPronósticoDeportivo y en Twitter, arroba MPDeportivo. Muy bien, entremos en análisis para este juego. Holanda está a un juego de regresar a su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo, mientras Argentina está a un paso de llegar a la gran final de que han estado docentes desde hace 24 años. Holandeses y argentinos se miden en la segunda semifinal del Mundial Brasil 2014, este 9 de julio, en la Arena Corinthians de Sao Paulo. El paso de ambos hasta el momento ha estado cerca de la perfección, pero hay alguna que otra duda de cómo vencieron a sus rivales de turno. Las cuotas de apuestas tienen a Holanda en 3.4 para triunfar y a Argentina en 2.40, mientras que el empate sobre los 90 minutos se valoró en 3.20 de acuerdo con B365.com. Alonso, ¿qué nos depara para este encuentro y explícanos por qué? Bien, la selección de Holanda y la selección de Argentina han llegado a esta semifinal muy cerca de la perfección en resultados, pero dejando algo de mal sabor de boca en cuanto a sus actuaciones, especialmente el cuadro albiceleste, que ha tenido o tuvo problemas en el grupo F por momentos contra Bosnia, contra Irán y también con la selección de Nigeria. A todas ellas venció, pero no se puede decir que él la tuvo fácil. También sufrió para lograr vencer a Suiza en octavo de final y asimismo a la selección de Bélgica en cuartos de final. A la selección argentina no le ha sobrado absolutamente nada, pero ha sido Lionel Messi su inspiración, sus regates y su velocidad los que han dado rumbo a este equipo que le ha faltado determinación y definitivamente tal vez algo de magia dentro de este Mundial 2014. Por el otro lado está la selección de Holanda, la cual pasó un grupo muy difícil, el grupo B. Como ya sabemos, empezó goleando a la selección de España, luego venció a Australia e hizo lo mismo ante Chile. Sufrió en demasiado ante México en octavos de final y tuvo que ir hasta penales ante la selección de Costa Rica en cuartos de final. Sin embargo, Holanda sí lo ha intentado un poco más y se ha visto con muchas más variantes que la selección de Argentina contra Costa Rica. Tuvo muchas ocasiones de gol de las cuales tanto desperdiciaron como fueron rechazadas por el arquero Keylor Navas. Pero se me hace pensar que Holanda, como le digo, tiene muchas mejores alternativas y lo que está jugando Arjen Robben ha sido una cosa fantástica y que se ha combinado siempre con los veteranos Wesley Snyder y con el delantero Robin Van Persie, tres de los cuales estuvieron en la final de Sudáfrica 2010 y que definitivamente querrán volver a este escenario magnífico del Mundial en Brasil 2014. Y bien Alonso, ¿cuál será la apuesta deportiva que nos recomendás para este encuentro y explícanos por qué? Como ya le mencionaba, me gusta más lo que ha hecho Holanda y también hay que considerar que Argentina no tendrá a Sergio Agüero que ya fue descartado del Mundial y tampoco tendrá a Ángel Di María que ha sido un gran socio de Lionel Messi en este Mundial. También por lesión, esto hace que disminuyen las posibilidades de los argentinos para acceder a su primera final desde 1990. Voy a tomar la apuesta del hándicap asiático a favor de Holanda más 0.5 goles con una cuota de 1.575 en la casa de apuestas B365.com. Me parece que esta es la mejor apuesta y me parece que veremos a Holanda una vez más en la final del Mundial otra vez en Mundiales consecutivos. Muy bien, ahí lo tienen Alonso de MiPronósticoDeportivo.com. Nos recomiendo la apuesta al hándicap asiático de más medio gol a favor de Holanda con cuota de 1.575 en B365.com. Recuerden visitar MiPronósticoDeportivo.com para recibir más apuestas y pronósticos deportivos gratis. Además, recuerden de aprovechar su apuesta gratis para este Mundial 2014. Alonso, muchas gracias y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Para SportsbookReview.com, soy Dax Floyd. ¡Suscríbete al canal!